¿Cómo se llama usted? Me llamo Jimmy Zambrano. ¿Cómo? Jimmy Zambrano. ¿Y a qué te dedica? A la venta de caramelos, chicles, cigarrillos, chupete y chocolate. ¿Pero tú fumabas antes? ¿Qué fumabas? Nada. ¿No dices que fumabas antes? No, yo no fumo. ¿Y a ti no me dijiste que tiene 16 años? Sí, 17 años vendiendo por las calles. ¿Rodando? Rodando, vendiendo caramelos. ¿Qué me entiendo? Yo te voy a caminar. No ves, cigarrillos, chicles, chocolate, sino que no cargo ahorita mi cajita. ¿Y tú cómo grites? ¿Tú tienes una manera, pues, bonita de gritar? ¿Cómo que haces? ¿Cómo grites? ¿Y tú tienes mujeres? Por ahora estoy soltera ahorita. ¿Pues sí tienes mujeres? Sí. ¿Y qué pasó? Estamos... pequeños problemas. ¿Te separaste? No, es que... ¿Tienes hijos? No, no tengo hijos. No, tú eres niño, creo. Soy un niño, sí. ¿Ah? Soy un niño. ¿Eres niño? Sí, un niño. Hablas de. Sí, un niño en la calle. Así que 17 años... Rodando en la venta de caramelos. ¿Y cuánto te ganas todos los días ahí? Depende de la venta. ¿Pero aproximadamente cuánto? ¿10 dólares, 20, 15? 15, 20 por ahí. ¿Todos los días? De buena, buena, hasta 30 me queda diario. Ah. Sí. ¿Desde qué hora a qué hora sales a vender? De las 10 de la mañana hasta las 10, 11 de la noche. Hablas serio. ¿Y tú estás... Jueves, viernes, sábado, salgo ya así más tarde. Por la discoteca. ¿Y apanece? Hasta las 4, 5 de la mañana. ¿Y usted vive con su mamá? Claro, yo con mi mamá. ¿Su mamá cuántos años tiene? Ella tiene 40 años. ¿Y su papá? Viva parte. ¿Y cuántos años tiene usted? Yo, 24. ¿24 años tiene usted? ¿Y pelotera así siempre en pantaloneta? No, sino que así me gusta andar por la calor. Pero, ñaño, ¿por qué tiene que conseguirte una pelada, pues? ¿Cómo vas a andar solo por la vida? No, pero hay que andar solo camellano, pues no. Pero ya, anda camellano, pues no vas a estar cambiando las 24 horas del día. Uno necesita una pelada, un amor. No tiene ni un amor, nada. Sí, tengo. ¿Cómo se llama? Mándale un saludo. Mándale un saludo. Yo sé que es personal, pero mándale un saludo. Porque ella va a ver este video. Mándale un saludo. Lo único que le mando es decir que la quiero mucho y la amo, Xiomara Falcone. ¿Cómo se llama? Xiomara Falcone. Xiomara Falcone. Xiomara. ¿Y ella es tu enamorada o tu esposa? Es mi novia. ¿Cuándo es el matrimonio? Algún día. ¿En serio? ¿Si quiere casarte? Algún día puede ser. ¿Me vas a invitar? Ahí vamos, pues todos juntos. Todos juntos a la fiesta. Ya, ñaño, bacano. Mucho gusto. Mucho gusto, mi hermano. Pero, ¿y cuando tú andas vendiendo la gente no se te cargan por la calle? No, antes, no, antes tranquilo ando. Ahí se me viene. Te respeta todo. Sí. ¿Y qué caras en esa? ¿Cómo? Este es el negocio que cargo. ¿Qué caras en esa punta? Los chocolates ahorita. Nomás cargo los chocolates y los chicles. Ah, ya, chévere, ñaño. ¿Y qué chicle? El chicle trae. Oye, trae, ¿cuánto vale este? Un dólar. ¿Un dólar? Barato, barato, por la hora. ¿Y cuánto tiene ahí? Ah, nomás tengo ya los últimos. Por razón, que gana, porque te gana bastante, si vende carísimo. Carísimo. Por la hora también tiene que comprender. La vieña, aquí horas. ¿Qué sentimos a las nueve recientes? Sí, ya mismo ya son a las diez. Ya mismo se va a comprar para los sapos que no van a decir, porque a ver, te voy a comprar una vez, te voy a pagar aquí delante de todos. Porque después son los criticones que están, pues se ponen bravísimos. Toma, ñaño, te doy cinco centavos, te debo el resto. Ya, yo te lo cobro. No, 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 toma el cincuenta. Cincuenta, toma. Ahí le pago. A ver, cincuenta, sesenta. Ahí está, a ver, déjame ver si que tengo el resto, si no te debo. Sesenta, setenta, setenta. Acá tengo el resto. A ver. Eso. Dame mejor, toma, a ver. Aquí le voy a pagar, sufridor. Toma. Ahí está tu setenta. Dame el vuelto, ya. Ya, ñaño, nos vemos. Gracias. Chao. Que Dios te bendiga, ñaño. Amén. Ya, pues, aca, te lo puñañes. Nos vemos, mis brothers.